Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un asunto relevante ocurrido hoy por la mañana. El gobierno federal confirmó la muerte de Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, considerado uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, informó que El Pantera fue abatido ayer durante un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal en la carretera Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán. Francisco Galeana Núñez, de 49 años de edad, estaba identificado como uno de los principales líderes de la organización delictiva que opera en la región y se le atribuye el controlar el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones a empresarios y productores agrícolas en los municipios de Apatzingán, Uruapan, Taretan, Gabriel Zamora, Sinacuartiro, Nuevo Parangaricutiro y Tingambá. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.